Juntos, protejamos la vida. Juntos, protejamos el carnaval. Mi nombre es Jennifer Juaginoy, soy de Catambuco y soy saxofonista. En la actualidad hago parte de la murga Aires de mi tierra, una murga de carnaval. Es dirigida por mi padre, Arturo Juaginoy, quien desde muy pequeña me inculcó la música. Empecé a estudiar música como a los 10 años y empecé participando del carnaval en el carnavalito, en varias versiones y más adelante ya cuando estuve más grande ya empecé a participar del desfile del 6 de enero. Siempre ha sido gracias a mi padre que es el promotor y el que siempre haga parte de las distintas versiones del carnaval. Hola, mi nombre es Ángela Juaginoy y tengo 14 años. Yo soy trompetista gracias a la influencia de mi padre Arturo Juaginoy, quien dirige la murga Aires de mi tierra. Este ha sido un trabajo de mucho esfuerzo en familia, perseverancia, valentía, esfuerzo. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los padres en su día y seguirlos animando para que motiven a sus hijos si quieren pintar, bailar, danzar, hacer música, hacer parte del carnaval, porque como a mí me apoyaron y gracias al apoyo que tuve de mi padre, pude salir adelante y en este momento hacer parte de nuestro patrimonio que es el carnaval. Un abrazo gigante a todos los padres, a todos los padres carnavaleros, pues que disfruten mucho su día y que sigan apoyando a sus hijos a cumplir sus sueños. Y eso.